Que ole mis queridos gonfis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos gonfitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rainbow Six Y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita, ya sea bien lo que es en una no igualada o ya sea bien en un ranked, que la verdad es de que el juego como que me quiere otra vez enganchar La verdad es de que como que el juego me quiere volver a enganchar, pero en esta partida sucedió algo que verdaderamente ya extrañaba y fue uno de los motivos por el cual, digamos entre otros obviamente, pero este fue uno de los principales motivos por el cual dejé también este juego Y pues bueno, resulta que dentro de lo que es esta partidita, me realizaron ya sea bien dos headshots, que pues bueno, la verdad es de que ni siquiera eran headshots, pero bueno, en fin Total de que, pues bueno, este fue uno de los motivos, este es uno de los motivos por el cual la verdad quise dejar lo que es el juego, así es de que, pues bueno, para que tanto rollo, mejor los dejo con la partidita que espero que les guste Y la verdad es de que, pues bueno, sinceramente me estoy divirtiendo bastante y me entretengo bastante, ya sea bien jugando de nuevo Rainbow Six, y la verdad es de que ahora jugué con el mouse Y creo que me está yendo un poquito mejor cada vez con el mouse, ya que he estado practicando duro y reñido, pero bueno, ya ustedes lo verán señores, y ya ustedes recordarán estos headshots que no son headshots Y que precisamente por eso mucha gente, pues bueno, realmente se desanima del juego, así es de que, saludo para mis veteranos ahí de Rainbow Six, señores, les mando un fuerte abrazo Y pues bueno, los dejo con la partidita, espero lo puedan apoyar con ese like todo ricolino, que ya saben que se agradece un montonazo Cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima, let's go team Vale chicos, pues bueno señores, partida no igualada, partida no igualada, así es de que, pues vamos a ver que tal nos va Vamos a ver que tanto podemos hacer Esta vez estoy jugando con el mouse, así es que Esta vez estoy jugando con el mouse, así es de que, bueno, espero que salga bien la partidilla La verdad es que he estado practicando En el campo De maniobras Y no precisamente para otra cosa, sino Ay, no puede ser Y no precisamente para otra cosa, sino para poder Acostumbrarme ya sea bien a lo que es El retroceso que tienen Las armas Así está arriba el compa Vale Vale Demonios, wey, demonios, sabía que estaba arriba, wey Sabía que estaba arriba Vale Desde un principio, desde un principio se empezaron a matar, ya saben, no, el típico, los típicos que se empiezan a matar El otro que dice, ya se van a empezar a matar, mejor me voy y se va Obviamente No puedo creerlo, wey, entre dos nada más nos están dando en la torre, wey O sea, de verdad chicos, ahí está, wey, ahí está, wey No puedo creerlo, ¿en serio no vio la Claymore, cracks? ¿En serio no vio la Claymore? Madre mía, wey Vale chicos, pues bueno, segunda rondita, ahora sí ya están todos completos Pero imagínense, si nada más eran dos y nos estaban eliminando No me quiero imaginar ahora que están todos, ¿eh? Confís, la verdad, la DVD Pero bueno, esperemos que no pase a más Así es de que, pues bueno Que la verdad es de que ya no puedes salir a piquear O por lo menos ya no tan fácilmente Porque luego, luego, en cuanto sales, luego, luego te detectan Entonces como que ya no es tan fácil el poder salir a piquear La verdad Así es de que, pues bueno Entonces lo que les comentaba era que la diferencia de aquí es de que no importa si es igualado o no igualada Eso es lo de menos De todas maneras, te banean No, wey, que falso, wey Que falso, wey, no mal, wey Ah, me recargo, maldita sea Era lo que yo estaba intentando hacer, ¿ven? Era lo que yo estaba, era lo que he estado practicando, Confís Precisamente Precisamente a tratar de controlar el recoil Ah, vale, perfecto Ya está ahí mi compi Oh, shit, wey Ya no mal, Confís Vale Vale, 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 vale Vale, perfecto Muy buena, muy buena, muy buena Muy buena Vale, chicos Pues bueno, tercera rondita Tercera rondita Y hay que seguir teniendo cuidado todavía con las trampas del Capcan Así es de que, pues bueno Desgraciadamente tengo el mugriento Sedax Ya saben que a mí, luego en lo personal, como que no me gusta el Sedax Pero bueno, ahora me tocó Así es que, pues Ni Pepe Lo que voy a hacer No, a ver, espérame Lo que voy a hacer Es irme hasta arriba Para dejarles el Sedax hasta arriba Les voy a Voy a intentar dejar el Sedax acá arriba Vale Uta Yo les, yo les, yo les quería dejar el maldito Sedax aquí arriba Pero creo que no va a estar Creo que va a estar algo complicado No, my, wey ¿Cómo sabía que estaba ahí, wey? What the fuck, wey ¿Y cómo sabía que estaba ahí? Ay, no puede ser, wey ¿Cómo es? No, my, ni siquiera me dio No puede ser, confis No, my, wey Es un hambre, wey No puedo creerlo, wey O sea, él tiene mejor visión que yo O sea, él me pudo Él se pudo haber asomado Y me pudo haber O sea, se pudo haber quedado ahí tres días mirándome Y yo nunca lo voy a ver, wey Simplemente por los ángulos En fin, pues GG La primera ronda perdida, señores Es que era lo que yo Ven por qué me fastidia llevarme el Sedax Porque ya tengo todo planeado en mi cabeza Por dónde voy a entrar Qué es lo que tengo que hacer Y qué es lo que voy a hacer Y cuando me toca el Sedax Es así de ni modo Tengo que cambiar todo Porque tengo que ir con ellos A dejarles el Sedax O simplemente estar cerca Precisamente Por si pierdo el Sedax, señores Pero bueno, en fin Vale, chicos Pues bueno, mira Aquí ya reforzaron Perfecto Ya reforzaron ahí Y de hecho Yo creo que lo que voy a hacer Es ponerme Un ADS aquí Precisamente para poder Cubrir cualquier cosa ¿Saben qué? Yo creo que voy a poner Vamos a poner esto aquí Esto aquí Vale Vale Vale, hay que tener Un poquito de cuidado Ok Y nadie tengo atrás de mí ¿Verdad? Nadie me está cubriendo Atrás de mí Creo que no Confís Creo que nadie Me está cubriendo La espalda Muy buena A ver si no viene Alguien por la escalera Que espero que no ¡Quítate, compa! De verdad, chicos Miren nada más esto Que buena Y el back Buena 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 Y Muy buena Muy buena Crack Ah, no Confís Muy buena, eh Vale, chicos Pues bueno Vamos a ver Qué tanto podemos hacer Porque ya nada más Me queda un inhibidor De hecho Ya nada más me queda Un inhibidor Así es que Vale Espero que no me atoren Por arriba Por arriba Porque si me atoren Por arriba Ya fui Confís No Wey No más Wey Demonios Confís No más Que no más Me encantan Me encantan Me encantan Los super Headshot De aquí De este juego El problema De siempre De los Headshot Confís No más El problema Siempre De los Headshot Ya se Ya se Ya se Les fugó El Ya se Les fugó El Thatcher Wey Qué buena Wey Uf No se Ve ni Por arriba De hecho Ya se Les fue Uno Creo que va Creo que va a querer Subir por las Escaleras Creo Creo que va a querer Subir por las Escaleras A ver En teoría Debería de verlo Por aquí Pero no Ya no creo que haga Algo El compa La neta No Ya no va a ser Nada El compa Bueno Pues bueno Victoria Señores Victoria Madre mía Madre mía Que todavía Me falta Chicos Todavía Me falta De alguna manera Todavía Me falta Pues seguir Practicando Con el mouse Ya lo logro De alguna manera Ya lo logro Controlar un poquito Más Sinceramente Ya lo logro Controlar un poco Más Pero si me hace Falta todavía Este Como se llama Seguir Practicando Para aún Todavía Mantener más Lo que es El retroceso Del arma Así es de que Pues bueno chicos Espero que les guste Lo que es la partidita Yo sé que no son partidas Muy buenas Pero conforme vaya Practicando Y vaya otra vez Agarrándole la onda Y mejorando Seguiré Seguiré trayéndoles Unas partiditas Un poco Pues más Pues más entretenidas Más buenardas La verdad Porque yo sé Que de estas partidas A veces se hacen Muy aburridas Pero bueno En fin chicos Espero que les haya gustado Y pues bueno Lo puedan apoyar Con ese like Todo rico lino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy el chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go Y yo le confí Muchísimas gracias Por haber visto El videito Crack Espero hayas dejado Ese like Todo rico lino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videitos Del lado izquierdo El videito más reciente Que he subido Anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videito Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go Team